Bueno, Paritarias en Río Negro, la oferta del gobierno es 8,3% para el mes de noviembre. Esto lo anunció la propia gobernadora, Arabella Carreras, a través de sus redes sociales. Tampoco detalló sobre el aumento del 8,3% que fue rechazado por UPCN y que aún se encuentra en análisis por parte de los gremios ATE y UNTER. La información se centra en el cronograma que va a continuar el martes 5 con los salarios del personal policial y Servicio Penitenciario Provincial. El miércoles 6 será el turno de docentes y porteros, mientras que el jueves 7 se pagará al personal de la ley 1844, vía aliar y honorina y pensiones de bomberos voluntarios. Finalmente, el viernes 8 se depositará el salario a agentes de los poderes legislativo, judicial y organismos de control. Repito, esto se dio a conocer a través de la cuenta de X de la propia gobernadora, Arabella Carreras, lo que indica que hay cronograma de pagos para los estatales rionegrinos. Gracias. 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 Gracias.